¿Usted cuida este sitio? Cambió el aroma Pasos, pasos, pasos No se vio como un perro Como un oído, pero no era perro Acérquese más Está con nosotros Más cerca Te presento el Parque Ecológico Ciudad Nueva En la Zona 2 De la Ciudad de Guatemala Un lugar precioso El cual en el pasado Fue un lugar abandonado Pero gracias al trabajo De una fundación Ahora es un lugar Digno de visitar en familia Pero hoy Lo vas a ver Como pocos lo han hecho Totalmente de noche Y recorreremos Un tramo El cual Pocos se atreverían A esta hora ¿Quieres saber ¿Quieres saber qué Encontramos? Pues si es así Te pido que tomes tu coraje Apagues la luz Y si estás listo Comencemos ¿Qué tal legión? Bienvenidos a una nueva investigación Espero que estén muy, muy bien Esta noche es noche de investigación Estamos en un lugar Fuera de la normativa Fuera del lugar Fuera de nuestra zona de confort Para traerles un video diferente Aunque si vamos a hacer un recorrido Nocturno En un lugar Bastante misterioso Quiero que noten una cosa Esto donde estamos parados Es un barranco Un barranco El cual hace muchos años atrás Era pues como todo barranco Un basurero Un lugar perdido Un lugar que de verdad La gente no le hubiera gustado Pasar el tiempo Más ahora Es un lugar precioso Donde la gente viene a pasar el tiempo Luna ¿Cómo estás? Buenas noches Pues muy feliz de estar aquí Realmente es un lugar muy bonito Un lugar que fue rescatado Obviamente pues las acciones De varios ambientalistas Pudieron hacer que este lugar Luzca hermoso Yo ya vine de día Es precioso Pero de noche Queremos ver que hay Correcto Wendy La Pixi ¿Cómo estás? Buenas noches Hola buenas noches ¿Cómo están? Pues también emocionada Respirando un poco de aire puro Dentro de la ciudad Es bastante bonito este lugar Esperamos que el recorrido Por los senderos Nos traigan sorpresas Quiero agradecer a la Fundación Calmecac Que fue la que nos dio La autorización de venir De noche Acá la gente Definitivamente no entra de noche Porque pues para salvaguardar su seguridad Pero si ustedes quieren venir de día Acá abajo en la descripción Voy a dejar la dirección Y todos los datos Para que lo puedan hacer Y si vienen No olviden etiquetarnos Pero como siempre les digo Acompáñenme En este punto En este punto Entiendo el porqué la gente Viene acá de día A respirar aire fresco Y conectar con la naturaleza Pero les puedo asegurar Que de noche Esto es algo totalmente distinto Dado a la inmensidad Dado a la inmensidad del lugar Y los misteriosos senderos Que vamos a recorrer Carol Como que específicos Para los días que sean Lunas llenas Ok ¿Verdad? Porque están lumbrando Por la luz ¿Verdad? Porque muchas veces No llevamos lintero Sino que la misma luna Es la que Y si se ilumina muy bien El sitio me imagino Incluso Y en veces Encontramos En la primera noche Los hemos hecho Como a las 11 de la noche Es el último recorrido Que hemos hecho Ok ¿Y eso ustedes lo anuncian? Si Hay veces que lo anunciamos En la página De la página ¿Verdad? Ahí se pueden ingresar Y ahí cabal aparece Las noches nocturnas Pues legión Ya escucharon Este es un bosque Rescat... ¿Qué fue eso? Joder, maldito ¿Por qué? ¿Por qué? Ok Ok Es un bosque Rescatado O sea, hace unos años atrás No hubiéramos podido venir Y caminar por acá Acá está incluso un cartel Donde dice que son recursos De sistemas agroforestales Que le permiten la conservación El manejo sostenible del bosque Es decir, de que El mismo bosque se mantiene Entonces Esta noche Nos van a acompañar a recorrerlo Para que ustedes vean El trabajo que se ha hecho Y pues lo misterioso del lugar Y lo bonito Es que nos dieron La entrada A nosotros Que somos un grupo Digamos pequeño Para poderlo hacer Entonces continuamos ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¿Sale algo volando? Ah, algo salió volando Adiós Some 1,245 metros 1,245 metros 1,245 metros 1,245 metros ¿Se escucha algo o no? ¿Lo escuchaste a la pizza? Sí, un grito de este lado. ¿Tú lo escuchaste? Ahí está la ciudad. Un grito de una mujer. Pues ahorita seguimos caminando. Ya llevamos, ¿cuánto? Unos 15 minutos, 20 minutos. Sí. Caminando. El lugar está bastante limpio. No le voy a decir, miren, tenga cuidado al venir. No, no, o sea, está bastante limpio, bien logrado. Bastante misterioso, como los lugares que a nosotros nos gusta recorrer. Todavía nos falta. Pero Yaluna ya tuvo una pequeña lectura. Por aquí me dio. Y acá no hay luz eléctrica en ninguna parte. Entonces es algo que nos llena bastante de misterio. Pero vamos a seguir caminando, porque si de repente hay energía acá, pues definitivamente la vamos a captar. Listo. La bajada es un poquito más inclinada. Sí, miren, o sea, hay que tener cuidado. O sea, no es nomás entrar, sino que hay que tener cuidado, porque esas son raíces de árbol. Sí. Entonces no se puede hacer mayor cosa que simplemente rodearlo. Y acá, si nos vamos un poquito a la izquierda, ya nos vamos a visitar a La Llorona en su casa. Quiero verla, pero no tan cerca. Es como brujas disfrazadas. ¿Cómo es la diferencia? ¿Cómo es la diferencia? De estas. De las brujas que dicen. ¿Brujas? Espérate. Pues, yo ya he visto, o sea, veo que las que están acá, porque son como aves normales, va. Y entonces las otras como que no se dejan ver, se lo pasan silbando como así de encima. Ah, ok. Cuando son malas. Las que dicen que son malas. Las que se transforman en otra cosa. Don Edgar, ¿cómo es aquí que escuchan voces? Cuéntenos, ¿cómo es? Cuando pasa uno por acá. ¿Cuándo? Sí, cuando uno llega a este lugar, se oyen varias personas que están hablando acá arriba, que arriba va a pasar el camino. Ajá. Pero cuando uno pasa por ahí, no hay nada. Entonces, casi le... O sea, como que alguien estuviera allá, se iba platicando. Ajá, y se oye que se ríen y todo. Ah, la verdad. Cuando estás directamente en este puente. Ajá, cuando uno está acá. Ok, pero de día. De día. De noche, imagino que nadie... No. ...viene a reparar aquí. Pero de día, sí, se oye. Se ríen y la huella que tienen va de... Y cuando van a ver, no hay nadie. Y cuando uno pasa por ahí, sí, no hay nada. Ok, vamos. Buenas noches. A ver, háblenme. Apaguemos las luces. Bajen las luces. Vamos a ver. Vamos a ponerlo a poder. Solo voy a dejar la mía. Porque si no, no graba. Sí, solo voy a dejarla a verla. Buenas noches. ¿Hay alguien aquí? Hábleme. Yo lo quiero escuchar. No me da miedo. Necesita algo. Yo quiero que me hable. Tu lector luna. Ah, pero... Tu lector. Es la luz. ¿O no? Ah, sí, es el lector, entonces. Mirar. Acérquese. ¿Dónde tengo ahí del juego? Estamos... Sí. Yo pensé que era la luz, pero... Sí, lectura total, entonces. Sí. Yo lo vi de reojo. Guau. Acérquese más. Oh, no, sí. Está con nosotros. Más cerca. Sí. Acérquese. ¿Ya no? Bien. Hasta rojo. Hasta rojo llegó. Hasta rojo. Mira, mira, mira. Ok, ok. Este aparato lee energía. Aquí no hay conexión eléctrica ni nada. Entonces, puede ser que lo que le cuenten es... Verdad, recordémonos que los lugares estos tienen energía. La naturaleza tiene energía, leyendas, ese tipo de cosas. Entonces, este aparato nos ayuda a medir. Ya se fue. Julio. Lectura. Seguiste teniendo lectura. Sigo teniendo lectura, mira. Aquí es donde habla. Sigo teniendo lectura, mami. Y aquí es donde dicen que habla. El avión me tapó. El avión me tapó, pero sí se escuchó algo. Pero se logró distinguir. Sí. Ya se fue la lectura, pero aquí... Exactamente acá. Este de abajo tenía a mí. ¿Te dio algo? También. 0.2. Ah, sí. Pero aquí es donde habla, ¿no? Sí. Aquí es donde miramos y está en el puente. Ah, sí. ¿Cuándo estén en el puente? Ajá. Mámelo ahí por dentro y lo vamos a poner aquí. Mámelo ahí por dentro y lo vamos a poner aquí. Ah, sí. No estoy chocado. No estoy chocado. Sendero completo. Pues, Legión, ya llevamos caminando bastante tiempo. La verdad es que me encanta lo que estamos haciendo. Hemos tenido un par de respuestas. Pero me estoy quedando sin señal. Y aparte, pues, las cámaras tienen cierta carga. Entonces, vamos a agarrar la mitad del trayecto. Me están contando unas cosas que pasan en este camino. Y vamos a tomar esto. Si se dan cuenta, PIX, acá está el sendero completo que me va a dar aproximadamente el doble de viaje de lo que ya hemos caminado. Y este que sería el sendero corto. Entonces, vamos a tomar el corto. Y si este video es muy apoyado, o sea, si me dan muchos likes, vamos a venir a hacer una segunda parte empezando al revés. Entonces, vamos a empezar del otro lado y terminar acá para subir por acá. El lugar es precioso, ustedes. Créanmelo de que aquí en Guatemala, para los que no saben, por la temperatura y por gente desconsiderada, han sucedido incendios forestales. De lugares tan preciosos como este. Entonces, es una lástima y una tragedia de que sucedan. Cuiden sitios como estos porque, miren, son preciosos de noche, son muy misteriosos. Ya nos dijeron que se puede venir de noche, pero de día han de ser hermosos. Entonces, ayuden a cuidar eso, hagan conciencia, díganle a la gente de que pues eviten ocasionar este tipo de cosas. Acá abajo en la descripción del video van a encontrar una guía, un link, para que puedan ustedes ver las noticias de esas tragedias que han sucedido. E incluso ahorita van a ver unas imágenes en el video que están viendo en este momento de estos incendios forestales. Entonces, esos no solamente dañan el sitio, sino que también dañan el ambiente, los animales que viven acá. Dañan también la gente que puede venir a conocer lo hermoso que son estos sitios. Pero, vamos a seguir este recorrido por este sendero. Y como les digo, si es muy apoyado este video, vamos a hacer una segunda parte con la otra parte del parque. Pero, continuamos. Pues, legión, acá estoy en un árbol de pino, el cual se puede encontrar en el camino acá, en la reserva, en el barranco, donde nos cuentan algo. Acá las personas pueden entrar, están totalmente seguras, pero quiero que noten algo. Acá está quemado. Es algo mero inusual, que era justamente lo que yo les hablaba, que hay que tener mucho cuidado cuando se prende fuego, porque aquí hay mucha vegetación seca. Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando se hace este tipo de venir a prender una veladora. Pero, ¿por qué? Una pareja ingresó acá, al parecer, pues, puso una veladora y enterraron algo. Algo que, pues, se los voy a dejar a su imaginación. Como queriendo hacer un trabajo, pero algo bastante, bastante fuerte. Algo que, en realidad, no se debe de hacer. Ellos tuvieron la precaución de venir, revisar, limpiar el área. Pero, las personas malas existen ustedes. Las personas que quieran hacer trabajos oscuros existen. Y todos estamos propensos a ellos. Ahí sí que, gracias al buen trabajo que hicieron acá, lo encontraron inmediatamente. Y lo quitaron. Entonces, todo quedó bien. No incendiaron nada. Pero la muestra está acá. Y, justamente, en este arbolito, hemos estado teniendo lectura. ¿Verdad, Pablo? Correcto. Entonces, seguimos. Tiene lectura todavía. Y es el único punto donde hemos tenido lectura. Quizás porque... ¿Verdad? Porque lo que... Quizás porque lo que está acá, lo que hicieron acá, todavía sigue acá. Pero es un punto que yo les quería mostrar. Que estamos propensos a que la gente mala visite lugares así. Pero, por el gran trabajo que están haciendo acá, pues, todo ok. Y vamos a seguir con el proyecto. Pues, Legión. En este momento vamos a hacer una pequeña sesión de Spirit Box. Porque nos han comentado que en este sitio hay un árbol de amate. Hay una leyenda muy, muy chapina sobre un árbol de amate. Entonces, no sé si se puede ver. Disculpen cómo se ve la imagen. Pero es porque cambié de cámara. Porque llevamos mucho tiempo por acá. Entonces, tuve que cambiar de cámara. Pero vamos a tratar de hacer una bonita sesión de Spirit Box. ¿Saben cómo me llamo? ¿Cómo me llamo? Julio. Julio. ¿Cómo me llamo yo? ¿Cómo me llamo? ¿Oyeron lo que oí o lo estoy asumiendo? ¿Está cerca de nosotros? ¿Qué tan cerca? ¿Está a la par de Julio? ¿Usted cuida este sitio? Cambió el aroma. Pasos, pasos, pasos. Pasos, pasos, pasos. ¿Quieres hablar conmigo? Sí. Sí, ok. ¿Qué quieres decirme? Largo. 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 ¿Quieres que nos vayamos? Sí, váyanse. ¿Nos retiramos? Sí. Nos vamos a retirar. Bueno, voy a cerrar sesión. Gracias porque contestaron. Pues, Legión, hasta aquí la investigación de esta noche. Un recorrido bastante colorido, la verdad, bastante llamativo. Si alguien quiere venir a vivir la experiencia, háganlo, vale mucho la pena. Obviamente, hay que tener los cuidados adecuados. Nosotros anduvimos con seguridad a todo momento. La verdad, un lugar bastante misterioso ustedes. Vixi, ¿qué opinas? Pues, la verdad, vivir la experiencia de un bajar el sendero de noche fue única. Que, como dices tú, si lo pueden vivir nuestros seguidores, que lo hagan. Por el otro lado de lo paranormal, la verdad, estuvo bastante interesante porque sí escuchábamos voces, ciertos sonidos alrededor, que en sí, hasta ahorita no sabemos qué fue. No. A lo mejor algo nos estaba siguiendo. Decíate que yo siento que sí, Pablo, ¿por qué opinas? Decíate que yo siento que sí, a pesar de que los señores administradores de aquí nos daban una respuesta tratando de ser lógica. Sabíamos nosotros, muy dentro de nosotros, que no era así. Que algo era. Que algo estaba detrás. Por ejemplo, ahorita, en este lugar, ustedes lo van a ver, nos sentimos incómodos. Yo hace ratito volteé para allá porque sentí que alguien estaba parado allá arriba. Entonces, un lugar místico. O sea, ya se me quitaron las dandas de recorrer el camino largo. No, no, totalmente, igual yo. Pero igual, Luna, ¿qué opinas de la noche? Pues, muy mística, la verdad. Es un lugar que, de verdad, está hermoso. Tienen que venir de día, definitivo que sí. Pero sí, como hemos dicho, ahorita, en estos momentos, pues, hubieron respuestas que realmente nos dejaron como que no somos bienvenidos en esta parte. Ah, en este sector, en este último sendero. Recordemos que en este sector está el árbol de amate, que como ya contamos, pues, bien nuestra historia. Pero, entonces, Legión, aquí en la descripción van a encontrar toda la información del parque, el link a las redes sociales de ellos. Segundo, el reto se los pongo a ustedes. Si les gusta mucho y este video es muy, muy apoyado, vamos a venir a recorrer el segundo sendero. Y, si yo miro que es mucho el apoyo, no solo a recorrerlo, sino que vamos a pasar una noche entera aquí. O sea, vamos a acampar, digamos, encerrados desde las 7 de la noche hasta las 7 de la mañana. 12 horas completas. Pero, Legión, como siempre, muchísimas gracias por el tiempo que nos dan y por haber visto este video. Nos vemos. Chao. Chao. Chao.